hola qué tal cómo estáis bueno hace ya siete largos años desde que hice un vídeo en el que intenté medir cuántos metros se pueden escribir con un bolígrafo ahora y aprovechando que prácticamente tengo terminada una máquina con la que se pueden hacer unos dibujos muy chulos casi lo primero que se me ha venido a la cabeza es que se podría utilizar para este mismo propósito medir los metros o kilómetros que es capaz de escribir un bolígrafo hasta que se gasta en cuanto a la máquina no voy a entrar en demasiados detalles ya lo haré en un próximo vídeo si os puedo decir que consta de una plataforma giratoria que muevo con un motor paso a paso y es donde se coloca el papel además de dos brazos que también están unidos cada uno de ellos a un motor de este tipo en uno de sus extremos y en el otro están unidos entre sí con un par de rodamientos formando una articulación estos motores pueden variar su velocidad de forma independiente cada uno de ellos mediante un potenciómetro cada motor tiene un driver de control y todo el sistema está gestionado por un micro controlador de estos tipo arduino en este caso es bastante más potente es un modelo que se llama teensy pero bueno son totalmente compatibles y digamos que se utilizan para lo mismo la máquina cuando dibuja no tiene ningún tipo de programación como en un plotter o una impresora 3d por ejemplo solamente se controla la velocidad de los motores y la posición o el ángulo en el que coloco los brazos digamos que los dibujos son bastante imprevisibles y una pequeña variación en cualquiera de estos parámetros hace que aparezca un dibujo totalmente diferente bueno y después de todo este rollo os cuento cómo voy a medir lo que escribe el bolígrafo pongo la máquina a dibujar circunferencias bueno mejor dicho una sola circunferencia el perímetro de esta circunferencia lo puedo medir muy fácilmente con la fórmula 2pr una vez que sé cuánto mide lo que haré será repetir esta circunferencia una y otra vez hasta que se termine el bolígrafo como puedo saber cuántas he pintado sólo tendré que multiplicar el número de circunferencias por lo que mide el diámetro de cada una y obtendré el resultado en centímetros metros kilómetros lo que quiera por supuesto si ya sé que va a tardar muchísimo tiempo y llenaré un montón de hojas pero bueno el que algo quiere algo le cuesta y por paciencia no será que para estas cosas tengo bastante voy a utilizar la mina o la carga de un bolígrafo de estos estándar de los normales de toda la vida aunque lo voy a poner en el cuerpo de un boli de este tipo más que nada por comodidad porque el grosor se adapta mejor a la máquina podría medir cualquier otro tipo de dibujos se puede hacer pero digamos que ya sería con fórmulas o formas que no son tan fáciles de entender ni de comprobar realmente pues bien después de un buen número de horas muchas horas y un montón de papeles totalmente escritos el bolígrafo ha dejado de escribir y he llegado a algunas conclusiones la primera es que de reconocer que los bolígrafos escriben muchísimos más metros de los que yo pensaba después de mi prueba del año 2013 esta vez el ritmo de escritura ha sido mucho más lento unos 208 metros por hora con lo cual se ha aprovechado prácticamente toda la tinta cuando la medida anteriormente el ritmo de escritura era tan rápido que la punta del bolígrafo acumulaba muchísima tinta afuera como una especie de gota que después simplemente se perdía en forma de manchas ahora en cambio apenas si se ve alguna pequeña mancha de vez en cuando bueno en fin a los resultados que es lo interesante he hecho la prueba con dos bolígrafos diferentes y en los dos he pasado de 4000 metros de escritura más de 4 kilómetros no me atrevo a dar una cifra totalmente exacta porque los bolígrafos no dejan de escribir en un instante concreto digamos que lo he dado por terminado cuando en un uso real lo desecharíamos porque escribe demasiado tenue o falla continuamente y escribe de forma irregular etcétera etcétera son demasiadas horas de uso continuado lo que hace que la bola que gira continuamente en la punta termine dañada y la escritura ya no sea tan perfecta como al principio en fin este ha sido otro vídeo que pasará a formar parte de esa pequeña colección de ideas medio locas que a veces tengo por cierto que nadie se preocupe por el gasto de papel menos un par de hojas que me quedaré como recuerdo las demás irán al contenedor de reciclaje donde comenzarán una nueva vida eso sí nunca será mejor que esta donde fueron escritos casi en su totalidad y además contribuyeron a desentrañar uno de los grandes enigmas de la humanidad cuántos metros escribe un bolígrafo venga chao hasta pronto